hola sagitario como estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías vamos a hacer esa lectura que hacemos una vez al mes que es canalizar un poquito tu energía dejar que te hablen por lo tanto yo no voy a guiar hasta esta lectura hacia nada es una lectura de sagitario solo un ascendente y venus y te aplica perfecto y si no pues echar un vistazo los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus al final bueno a mediados de esta lectura que te voy a dar un chakra o varios depende de la energía de cada uno por si quieres mirarte el bloqueo emocional donde está vamos allá sagitario solo un ascendente y venus qué queréis decirle a sagitario que queréis que sepa porque le queréis hablar a sagitario sagitario solo un ascendente y menos es agitario vamos allá tu energía actual o al mejor desde que ves esta lectura que es lo que más o menos va a estar ocurriendo vale a medida que vaya girando las cartas ya las iré colocando de manera que se vean bien segundos diez días y los últimos diez días desde que ves esta lectura vamos allá en el corte te ha quedado el loco 2 de copas estamos hablando ante una situación de comienzos y este tipo de cosas comienzos 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 vamos a decir que a lo mejor os habla del amor o de una situación con alguien que tenéis como hermano como amigo como mejor amigo o algo así porque es que aparece como una relación un poquito diferente pero buena vale en fin el porqué de esta energía que es lo que está ocurriendo te ha quedado en el medio la carta del ermitaño que representa virgo sagitario te voy a decir como que muchos de vosotros está este mes como a lo mejor lo que te están diciendo es como hay que reflexionar hay que optar un poquito por esta energía del ermitaño que al fin y al cabo es una carta realmente buena es una carta de iluminación de buscar la luz que hay en ti de buscar el para qué evaluar si en ti es una energía de estar ahí estado un poquito del ruido que hay alrededor ya sean las emociones la gente o lo que sea estamos hablando de unas situaciones un poquito viejas estamos hablando de situaciones a lo mejor que se están repitiendo oa que hay cierta gente que viene con un tipo de karma de vida que te da la sensación que esta situación como que ya la estás viviendo desde hace mil años y que no se está acabando la situación que también el ermitaño en general es una energía muy lenta por lo tanto podría ser que llevas mucho tiempo en esto o hay un grupo aquí que es un alma vieja tu energía actual o qué es lo que va a estar ocurriendo el 6 de oros 5 de copas y la rueda de la fortuna vamos a ver signo de sagitario muchos de vosotros yo por lo que veo actualmente muchos de vosotros lo que es confianza confianza ya no hay muchos de vosotros que te da la sensación tú estás muy metido en tus emociones y en tu mente tu mente ya no tanto pero esencialmente por el bajón emocional este que tú estás viviendo ahora porque este 5 de copas es el hermano pequeñito del ermitaño si te fijas es la misma actitud a pesar de que uno aquí está buscando la luz y el otro está enfocado en esas emociones o en esa situación que ya no está en su vida sagitario a base de este este bajón emocional que te da a veces o a lo mejor mucha vez es que te absorbe esta energía es como que te enjaula estás ahí en tus emociones vamos a decir como de bajón emocional yo lo que voy a decir es que muchos de vosotros que te da la sensación de que tú te has buscado esto sencillamente que porque dijiste algo sencillamente porque permitiste que cierta actividad o cosas se lleve a cabo vamos a decirlo así pero yo por lo que veo muchas cosas signo de sagitario hay que en grupo como que es que se dice o sencillamente que es así hay un grupito aquí a ver cómo te lo digo es como que por ese tipo de barreras que está en tu mente por ese tipo de de bloqueos desconfianzas que hay en ti que por eso la situación ha ido como ha ido vale pero que tenemos aquí a la energía de la rueda que a mí me habla de sagitario porque porque es mucho movimiento es mucho cambio es buscar la verdad que también estamos hablando de un cierre de ciclo estamos hablando de una etapa que se está acabando y que en esta situación que tú estás viviendo habrá mucho cambio 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 que llega de la nada esto es el destino que también está hablando a lo mejor algunos de vosotros ya lleváis con esta situación desde junio de hace un año estamos hablando de una de una situación bastante larga por lo tanto esta situación se está acabando ya por destino por destino un par de cartas más para darte un poquito más de claridad acerca de esta situación repito que yo no he conducido esta lectura hacia nada sencillamente he dejado que le hablen al grupo que a lo mejor es el que más necesita 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 o guía o luz o algo así pero bueno en el el paje de espadas en las de oros y el 4 de espadas tenemos aquí una energía signo de de sagitario de que muchos de vosotros como que buscáis actuar que busques hacer muchas cosas aquí hay una oportunidad es que estas energías juntas me esté hablando me está hablando de que vale tú estás muy a la vista que significa esto de que hay mucha gente que te está vigilando mucha gente que quiere saber lo que estás lo que haces y este es que te espían una energía así quien esa gente con la que llegaste a cerrar esta etapa pero de cierto modo aquí hay un grupo que todavía se espera que ese alguien regresar o sencillamente que todavía tú estás te te gustaría como de cierto modo está en ti esa lucecita que dice que quizás pues va a regresar va a cambiar va va a ocurrir mucha cosa pero aquí hay un grupo realmente lo que está ocurriendo un grupo grande es que te se te está abriendo un camino hacia algo nuevo con unas de con unas de oros es una energía que habla del bien en todo económicamente hablando emocionalmente todo todo es un buen augurio buenísimo pero de cierto modo al mejor que no está llegando porque esta energía estamos hablando aquí en esta lectura como de espera como que no está llegando vale y como que tu idea está en la cabeza o esa comunicación quieres comunicarte pero que no vas a hacerlo tú sabes que te están espiando vale o al mejor ellos o ese alguien es el que está con esta actitud de no voy a comunicarme hasta que se comunique tú vale la torre el ermitaño y la reina de oros tenemos aquí un grupo de sagitario con un poquito de bajón tenemos un sagitario no voy a decir que esta situación te está como doblegando pero sencillamente vamos a decir como que te hunde las emociones un poquito la carta de la torre en una lectura estamos hablando de rupturas quizás porque ese alguien al mejor se ha ido con alguien aparte o sencillamente yo por lo que veo por lo que yo veo es que diste demasiado de hecho cuando ha habido algún tipo de desacuerdo en esta situación te ha dado la sensación de que ya no te queda nada porque le diste todo a este señor o a esta señora este es esta amiga a tu hermana no lo sé sencillamente como que esta ruptura realmente signo de sagitario tú ya sabías que esta situación que esta relación se iba a romper o sencillamente que aquí así no ibas a seguir pero ya sea por ego ya sea por ilusiones ya sea porque porque tú diste mucho y te automáticamente sea que se ha hecho con una especie con una energía con una cuerda energética bastante fuerte como que te has quedado ahí pero también la torre habla de caída de ego a lo mejor tú porque diste mucho quien que te re que no no que no te dará gana que este alguien que de repente coja y que esté hablando con muchas chicas o muchos chicos o que de repente que se haya ido con otra con su mujer o lo que sea o a lo mejor es la energía de ese alguien como es una lectura general pues a lo mejor lo que es lo que hablamos aquí es la energía de ese alguien pero bueno en esta ruptura yo veo como realmente que te va a meter en ese punto te va a poner justamente donde tienes que estar con la energía del ermitaño con la energía de estar reflexionando como que si va a ser algo que te va a hacer temblar un poquito tu tu ego y este tipo de cosas pero es que tienes que hacerlo es una etapa difícilmente de cambiar que llega a tu vida por destino sino de sagitario y como que eso es lo que te va a enseñar a que te cuides un poquito más a que te ames un poquito más a que te regales tu rato ya basta porque en esta situación yo veo que perdiste mucho ya sean amigos oportunidades lo que sea llegaste a perder muchísimo en esta relación a lo mejor que conociste algún chico alguna chica realmente buenos y no no porque ya estabas con alguien aparte vale pero la reina de oros aquí es la que cuida pero pero que también ahora se empieza a cuidar a sí misma y de sí misma ya seas hombre o mujer un par de cartitas más vale nos ha caído aquí la carta del 2 de bastos invertida que estamos hablando aquí el signo de sagitario aquí este señor esta señora que hay en tu vida de cierto modo sigue por lo que sea realmente como que vas a como que en medio camino en la mitad de este camino te van a llegar como noticias y este tipo de cosas de que esté alguien a lo mejor ya está con alguien aparte o sencillamente que ya hace en su vida como de pareja o está muy bien o lo que sea pero yo por lo que veo es que sagitario esta es que tú ahora mismo ves que este camino es muy difícil ves que esta situación te va a llevar por un camino muy largo y yo creo sino de sagitario de que así ha sido en esta en esta relación escogiste un camino muy largo en el que te ha hecho llegar a perder tiempo energía amigos y proyectos a lo mejor que tenías en tu mente pero como que llegaste a perder bastante vale por una situación que tampoco estuvo del todo clara tenemos aquí alguien impulsivo en alguien realmente impulsivo dos haces fíjate y otro as aquí y el juicio este señor yo creo que en esta situación hay algo de karma porque la carta del juicio estamos hablando de y que tú estás viviendo esta situación por destino y como dijimos antes de girar nada estamos hablando de alguien que viene con esta situación de karma desde nacimiento qué significa esto naciste por ejemplo vamos a poner el ejemplo de que naciste en un tipo de la familia tu mamá o tu papá vamos a decir es un ejemplo que eran adictos al alcohol vale y de repente como que te ha sido de casa y todo eso ese tipo de cosa pues de repente que estás con alguien que también es adicto al alcohol y que estás reviviendo todo lo que ha vivido tu madre o tu padre vale de cierto modo estás estás repitiendo este tipo de de situación en tu vida pues está regresando está regresando y quiere arreglar esta situación quiere hacer mucha cosa también tú ves el regreso con este alguien es una cosa muy difícil quiere renovar sus energías esta situación está regresando a ti para que tus reflexiones acerca de tu reflexión si realmente lo que has llegado a ver lo que has llegado a averiguar hasta ahora si realmente es eso lo has visto de manera que te ha quedado clara o que porque aquí tenemos una comunicación que tenemos aquí una verdad que va a salir a la luz que tenemos aquí un comienzo este señor o esta señora cada vez que llega a tu vida todo cambia absolutamente todo cambia toda tu vida cambia por lo tanto aquí hay un regreso ya sé que hay mucha gente que me va a decir no es que yo eso pues no vale en la comida de este canal yo dejo en un vídeo en él es como un ejercicio que tú dejas ir llegas a cortar cualquier tipo de lazo energético que hay con este alguien y en ese ejercicio tú le hablas tú le dices lo que te ha hecho ver lo que te ha hecho puedes llegar a saber sencillamente pues yo a tu vida por con un objetivo yo veo que es una relación muy tóxica o sencillamente muy difícil en la que la evolución nos está allí no haber en una relación así que uno se quede con este alguien para el resto de su vida que sea una relación buena necesitáis de una evolución conjunta pero aquí hay alguien que no está evolucionando y a ti sino de sagitario te cuesta porque ves que este alguien realmente como que no te deja ni respirar es alguien que está allí todo el rato vale es muy difícil yo al menos hasta ahora yo no he conocido a nadie porque es una relación de amor odio es una relación de quererse tanto pero al mismo rato de hacerse tanto daño por lo tanto se queda eso muy damnificado un par de cartas más el 10 espadas y de nuevo la carta del rey de oros que representa a tauro a mí me habla de signo de tauro y está así que habla de tauro este señor va y viene o esta señora va y viene va y viene va y viene tú tienes aquí una herida psíquica este señor esta señora y regresan pero con una energía y disculpa que te diga un poquito arrogante un poquito es alguien que le gusta dejar ver lo que tiene es alguien que tampoco es como muy complicada esta situación la de este alguien es como un plan hasta te llega a criticar a tus amigos que los amigos que son una cosa muy falsa que eso no existe que no sé qué no sé qué te redicó ridiculiza e incluso a veces y eso está muy inculcado en ti tú tienes aquí unas heridas psíquicas bastante fuertes por culpa de este alguien y que no se van a borrar por con un regreso con un un chispazo con una comunicación o con una con una verdad por lo tanto signo de sagitario esta situación yo lo que te recomiendo realmente es que busques en google la gente un buenísima que habla de este tipo de relaciones o situaciones de karma yo creo que si tú realmente abrirás tu mente vale yo creo que ahí está tu sanación de manera clara vamos allá donde está tu mazo signo de sagitario el sol luna ascendente y menos signo de sagitario solo un ascendente y menos dónde está su mazo por favor claramente está aquí vale y aquí hay un chakra últimamente le queda mucho a la gente el chakra raíz claro con esta situación como que nos han quitado mucha cosa con esta situación del bichito y la gente que aún está viviendo esto por lo tanto quieras o no nos han privado de ciertos derechos por lo tanto la gente se siente como cohibida en muchas cosas por lo tanto a ti te ha quedado también aquí el primer chakra vale claramente el chakra corazón claramente vale aquí hay un punto rojo yo no sé qué te puede llegar a significar eso puede que tú o que este alguien que tengáis como una marca de nacimiento tú sabes ese tipo pero a la vista no en algún tipo no en algún sitio íntimo aquí tienes tú a la letra en él también le había quedado alguien aparte y una a una l una zeta y ya vale si quieres echar un vistazo a lo que significan esos chakras en google en youtube por si tú nunca has buscado eso son como unos pequeños vamos a decir con una pequeña bolsita emocional que a veces por cierta situación están desarmonizados en google en youtube hay gente que explica en su color explica lo que podría llegar a bloquearlos y cómo armonizarlos y si tú de repente quieres y empezar a armonizar tus chakras empiezas siempre 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 desde el chakra raíz que de hecho tú es tú de esto está un poquito está un poquito tocado vamos a ver sagitario qué más se le viene para este mes que más le tenéis que decir al signo de sagitario son una ascendente y venus ésta se ha dado la vuelta la luna habla de cambios en tu vida cambios en tu vida y creo que esta situación está ocurriendo desde hace más o menos un mes o a medida de un mes ya empieza ya empieza a haber mucho cambio vale pero que también aquí un tipo de cambio que mucha gente no ve que mucha gente no ve que nada más tú o la gente que está muy a tu alrededor estamos hablando aquí de una mujer de tu familia y así es una abuela una tía una madre alguien realmente que está allí alguien que vamos a decir que está viviendo es tu situación contigo vale te está diciendo que viene una etapa de arduo de mucha labor de mucha labor porque es lo que dijimos es una situación difícil pero bueno pero también estamos hablando aquí un poquito de una situación laboral que va a ir muy bien vale si tú estás buscando un empleo lo que sea te está diciendo aplícate un poquito más busca un poquito más que está allí que te va a salir vale si tú ya estás en ello como que ya estás ya se ha abierto por ejemplo tu negocio o algo así como que viene una etapa de mucha dedicación cosa que está muy bien que no falte y qué bueno que se te vienen oportunidades vale quizás las oportunidades estas que venga por la parte de la familia por alguien que viene a tu casa ajá tenemos aquí un admirador secreto tenemos aquí un admirador secreto te está diciendo quizás esa es la oportunidad que tú ves como que realmente tienes bueno que viene alguien aparte a conocerte a alguien que viene con un tipo de confesión o algo así pero tú ves que si coges esa oportunidad por un grupo es a un grupo aquí ve que si coge esa oportunidad no puede estar con ese alguien porque sencillamente emocionalmente toda su vida está muy complicada vale entonces están es lo que es lo que te digo aquí ya viene alguien con revelaciones alguien que tú conoces no estás siendo del todo sincero vale alguien con dos caras vamos a ver yo por lo que veo signo de sagitario muchos de vosotros que venís de una situación en la que al mejor deseaba llegar a ver la verdad vienes de una situación de mucha confusión hay algo que no se sabía y algo que estaba ahí un poquito confuso y de repente se va a saber vas a ver a ese alguien tú vas a decir bueno sí como dijimos antes aquí te quedó una energía de la verdad una comunicación una revelación fuerte pues vas a ver que sea alguien pues que no es nada sincero como que realmente lo mejor es eso lo que necesitaba llegar a ver porque sagitario a ti por mucho que te expliquen uno y uno dos vale pero que no lo aceptas porque quieres tú verlo desde tu punto de vista o particular o algo así desde tu punto de vista a mí a mí no me digas que es jueves que porque es jueves que porque es jueves es algo así por lo tanto como que tenías una espinita y clavada como que querías ver la verdad que querías descubrir la necesitabas claridad pues aquí se te viene aquí se te viene alguien se está yendo de tu vida claramente yo creo que tú ya has iniciado esa etapa tú ya estás viviendo en una ruptura desde hace tiempo y no se va está ahí está ahí agarrada pues te está diciendo que estás viviendo eso así mílalo se está acabando esta situación no es en plan bueno yo voy a conocer a más gente y tal bueno sí pero esta etapa llega para sanar para conocer un poquito tu jerarquía cómo funciona cómo reaccionas necesitas sanar necesitas si tú por ejemplo rezas reza por claridad y serenidad mucha gente hay ayúdame a sacar este alguien de mi vida no van a hacer eso porque el que ha de sacar a ese alguien de su vida eres tú pero si ya muy bien que le reces por ejemplo a dios a sus ángeles a sus arcángeles a tus guías por claridad y serenidad porque como hemos visto estar bajo en emocional un poquito dominando esta lectura estamos hablando aunque tenemos a alguien aquí un amigo que no está viviendo lo mejor en tu misma ciudad o algo así que que piensa mucho en ti pero normalmente viene a hablar de alguien bueno porque tanta cosa pues tiene que haber alguien en tu vida bueno y necesitas equilibrio en tu vida signos de sagitario y cuidado porque yo por lo que he visto muchos de vosotros sagitario te da la sensación es lo que he dicho al principio de esta lectura que te dan sensación de que tú eres el culpable o tú eres el que causó esta situación o porque tú eres así o porque eres así no te castigues no te juzgues si eres como eres acéptate que ya irás a mejor poco a poco a tu ritmo a tu manera y que lo estás haciendo muy bien no te preguntes nunca si lo hago bien o no sé nada más lo estoy haciendo que ya es algo si una de sagitario esto ha sido tu lectura tu canalización si te gustó te invito a que le des a like si es la primera vez que nos visitas te invito a suscribirte gracias y hasta la siguiente lectura chao sagitario